A esta hora le queremos agradecer a Marco Sactis, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, que nos atienda. Marcos, Gustavo Sacañino lo saluda. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Gustavo? Y toda la audiencia, un saludo. Y gracias a vos por preocuparte por estas cosas. No, no, me parece que son cosas muy, pero muy importantes. Bueno, hablar del tren me parece que es hablar de un fundamento económico y social para el crecimiento de la República Argentina en todos los sentidos. Y cuando alguien se dice por qué se perdió el tren, por qué no se reactiva el tren, bueno, uno tiene que hablar con el tema del transporte, los camiones, los gremios y todo lo demás, que a veces es muy difícil de entender, aunque lo expliquen. Bueno, después de 40 años, Marcos, la idea de reactivar el ramal que une La Plata, Magdalena y Punta Indio. ¿Cómo es esto? Bueno, estas son iniciativas que normalmente hay un grupo importante en la facultad de gente y de la comunidad que obviamente lucha por reactivar los ramales. Nos pasó con el ramal La Plata-Branza, que hicimos todos los estudios, pero no lo pudimos lograr. Y ahora estamos acompañando a las ONG y a los amigos que quieren impulsar esto para llevar el tren de Pipina a La Plata. Y también luchando contra los molinos de viento, pero evidentemente no se entiende lo que significa el tren para el transporte, para los pueblos intermedios que están, para la facilidad para poder venir chicos a estudiar, a aprovechar la Universidad de La Plata y poder, o otras universidades, y venir a La Plata a capacitarse y poder volver a su pueblo, como lo es el tren, como es en el mundo, ¿no? Nosotros nos hicieron creer que el tren era algo... Petuto, perimido, viejo. Sí, sí. Y cuando uno tiene la posibilidad, que me ha tocado a mí, de recorrer ciudades y visitar otras universidades y otros lugares del mundo donde el tren es un medio de transporte de lo más moderno que existe, bueno, se entiende esto acá, ¿no? Sí, convengamos que si analizamos el tren como lo teníamos y decíamos esto es viejo, bueno, sí, es cierto, el tema es que hay que proyectar un crecimiento y trabajar en base a eso, ¿no? Porque si nos quedamos con lo que tenemos es viejo, si, bueno, los trenes en otras partes del mundo también eran viejos, los fueron modernizando y hoy por hoy, la verdad, es un lujo ver trenes en gran parte del mundo y más allá del reacomodamiento y la modernización del sistema ferroviario de algunos ramales en la Argentina, me parece que estamos muy lejos todavía. Sí, bueno, por eso nosotros insistimos de pedir locomotoras o coches motor que están arrumbados como para llevarlos a ser eléctricos y reconvertirlos. Obviamente uno va a seguir con el tren antiguo, pero modernizado con cuestiones tecnológicas, bueno, estamos luchando para poder lograr eso, pero bueno, estamos en eso. Hablaba que estaban trabajando con ONG, ¿quiénes son y en qué estado están de este proyecto? No, normalmente son la que es el amigo del ferrocarril, por la vuelta el tren a Pipina, la plata, y bueno, ellos están limpiando por sus cuentas propias el tramo, porque hay algo que la gente no entiende, o por lo menos no está claro, de lo principal para el ferrocarril es la traza, no es tanto lo que recorre arriba, la traza, no intrusar la traza, habiendo tanta tierra en Argentina, yo no entiendo cómo se intrusa la traza del ferrocarril, que eso limita la puesta en marcha para cuando uno quiere retomarlo. Lo fundamental del ferrocarril es la traza, y la estamos perdiendo. ¿Ocupar las vías sería prácticamente eso? Exacto. Ocupar la vía, por asentamientos, pero también a veces se ocupa para otras cosas, y bueno, y es muy difícil, porque la población que tiene hoy el conurbano de La Plata, la podríamos decir, porque ya tenemos un conurbano en La Plata, hace que la salida del provincial, la de La Plata Abrance, o este de Pipina, que es la menos intrusada, si no la retomamos, si no la ponemos en funcionamiento, van a seguir ese destino, y después no lo vamos a poder llegar, que es lo fundamental del tren, poder llegar hasta el centro de la ciudad, vía el tren. A mí me dicen, no, el tren tiene que llegar afuera. Cuando uno está en Suiza, puede estar caminando, y de repente siente una campana, y el tren suburbano entra a la parte urbana, y funciona como si fuese un tranvía. Y el auto para cuando viene el tren, o el tren para, porque al ser eléctrico, los controles de seguridad son ya inteligentes, entonces no podemos, yo no puedo hacer, ver cómo no se puede entender esto, que un tren hoy ya es un vehículo más que podría estar circulando por la calle, pero bueno, son dos cosas. Marco, vos sabés que eso que usted está contando, yo lo vi ayer en imagen de televisión, no tenía audio, o sea, no hacía referencia a dónde era, pero pasaba un tren muy, pero muy moderno, la verdad, impresionante, por el medio de las calles de la ciudad, y la gente, bueno, esperando para cruzar. Como bien decía usted, lo que tiene que ver parecía un tranvía, pero de un lujo impresionante, ¿no? Cuesta entender acá, eso es porque la capacidad no da para entenderlo, porque hay otros intereses que están en el medio, que juegan en contra. ¿Podemos hacer un análisis al respecto, Marcos? Yo creo que no estamos discutiendo las cosas que verdaderamente importan para el país, como son estos proyectos que trascienden gobiernos, y que tendríamos que estar todos de acuerdo de que es importante el transporte, que es importante la movilidad, que esto ayuda a economizar, es sustentable porque no contamina, la mayoría son eléctricos ahora, y bueno, fíjate vos el ferrocarril La Plata Constitución. ¿Cuánto tardó para electrificarse? Y bueno, hoy, por suerte, lo tenemos, falta mucho todavía, porque las vías no se repusieron como se tendrían que reponer, pero bueno, está funcionando, y eso le ayudará muchísimo a la gente. Lo mismo pasaría con el tren La Plata Pipina, no generaríamos los desarraigos de los pueblos, y la gente podría vivir en un lugar tranquilo, alejado, tomar su tren, lo vemos en muchas películas, lo vemos que funciona así, que la gente va del suburbano a la ciudad, tomando un tren, ¿por qué acá no lo podemos hacer? Marcos, ¿cómo está la traza que hacías referencia, eso de La Plata Pipina, esto que tiene que ver con Magdalena y Punta Indio? Y de la 6.30 hasta Pipina, es una traza que se puede recuperar, nosotros hemos pedido un vehículo que está ahí en la estación 1 y 44, que es el viejo tecnotren que funcionaba en el tren universitario para ponerlo, para poder hacerlo eléctrico con baterías de litio y poder ir de Pipina a Verónica, y bueno, estamos tratando de, yo ya hice el pedido de la donación de ese vehículo y estamos esperando al Ministerio de Transporte de Nación que nos done el vehículo, pero por otro lado, fijate vos, nosotros estando en la Universidad de Acá, en La Plata, a veces uno no aprovecha lo que tiene cerca y sí otras provincias, hemos tenido una reunión con el gobernador de Santiago del Estera que tiene dos tecnotrens funcionando en la banda y bueno, y quiere que nosotros se lo hagamos eléctrico, o sea, a veces es el mundo del revés. Es para reírse porque si no tenés que llorar o decir algunas cosas inadecuadas, la verdad que cuesta entender todo esto. Este proyecto, Marcos, tiene una primera etapa de una unidad experimental, ¿cómo serían los pasos a seguir? Sí, la idea nuestra es hacer uno, por eso elegimos entre una zona entre Pipina y Verónica que era muy posible poder usarlo como experimental para ponerle la tecnología a esta que te decía de que si se cruza alguien adelante el tren, el tren se detenga, hacerlo eléctrico, bueno, lo estamos viendo en los autos que se comandan solo, o los colectivos también que hay, al ser eléctrico un vehículo, los comandos, la actuación de los dispositivos sobre el vehículo es mucho mejor que uno de combustión interna, un motor de combustión interna. ¿Con sensores sería? Claro, con sensores, con cámaras que identifican hoy en día lo que se ha avanzado en todo el tema de Internet de las cosas y todas estas cuestiones posibilitan que un vehículo se pueda detener y no avance. Los autos de alta gama y algunos de no tan alta gama hoy ya tienen sensores que avisan ante colecciones o alguien si se cruza una persona o estas cosas. Un poco la idea nuestra era hacer un laboratorio de este Tecnotren o lo que sea porque estamos deseosos que no se nos donen cualquier coche motor que esté ahí arrumbado y poder nosotros aplicar el conocimiento y decir que estas cosas se pueden hacer en Argentina y no terminar después comprando las del exterior pagando un montón de dinero y dólares que hoy no tenemos. ¿De cuántos kilómetros de vía estamos hablando en este proyecto? Bueno la idea es llegar primero entre Pipina que son alrededor de 8 kilómetros 10 kilómetros más o menos pero después si podemos generar que esto funcione bien entre esos dos puntos la autonomía que estamos pensando para el tren de batería son 70 kilómetros así que tranquilamente podría ser Pipina la plata hasta las 6.30 que está todo bastante bien las vidas. ¿Cuáles son los caminos a seguir Marcos ahora? ¿Esperar alguna respuesta? ¿Las propuestas de ustedes? ¿Ustedes tienen que ir a seguir convenciendo con este proyecto? ¿Cómo es? Y estábamos también hubo reunión del rector de Fernando bueno el ex rector de vicepresidente de la universidad Fernando Tauer con el ministro de con el como es el presidente de trenes argentinos para tratar de ver de poder ofrecerles la automatización el cambio eléctrico de vehículos que ellos tengan que no no los tengan en uso que ya han sido reemplazados por los trenes que se han traído de China y por otro lado la facultad trabaja en un proyecto de extensión siguen haciendo los relevamientos de vías y viendo en qué condiciones están las vías y tratando de mantener la traza avanzando por ahora de la plata para Pipinas o para Verónica después ahí hemos charlado con el municipio de Verónica porque hay una parte de de la traza del ferrocarril entre Pipina y Verónica que 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 se ha convertido en un camino para un emprendimiento que hay ahí que estamos pidiendo que que ese camino no se haga por arriba de las vías sino que vaya por donde tiene que ir y por porque si no no podríamos usarlo porque como es lo que te decía yo el intrusado no solo es porque puede haber un asentamiento escapando de la inundación como la vía es tan alta yo sé que la gente busca la traza del tren porque es el punto que normalmente no se inunda pero esto es que es un problema a la traza ¿no? las trazas no se pueden reemplazar bueno si Marcos no te quería preguntar ¿cuál es la participación en este proyecto de los municipios y de la provincia de Buenos Aires? por ahora es el municipio de Verónica que es el que más estamos en contacto se lo hemos planteado también al ministro de transporte de la provincia que también le interesó porque es un tema que no solo es para la plata hay muchos municipios del interior de la provincia que podrían estar conectados por estos trenes livianos inteligentes pero bueno es compleja la situación entonces por ahora son conversaciones y son reuniones de tratar de convencer y estamos en eso si cuando te dicen lo vamos a ver lo vamos a analizar nos interesa y después pasa el tiempo y no hay ninguna comunicación y tenés que volver a golpear la puerta y te dicen más o menos lo mismo parecido bueno es como que se va dilatando y ahí comienza a preocupar ¿cuánto hace que ustedes se iniciaron con este con este proyecto Marcos? y con esto fue en pandemia que se empezó nos juntábamos con por videoconferencia inicialmente el grupo de gente y bueno después se empezó a trabajar era un año más o menos un año que se está trabajando para avanzar sobre la traza se consiguió una zorra hay un grupo de alumnos vecinos que están los sábados sábado y domingo trabajando en esa traza para avanzar y bueno concientizar sobre todo pero bueno esperemos que en algún momento se tome la decisión política o sea persistir estar en el lugar o desencillar hasta que aclare y después continuar continuar cabalgando ¿cuánto hace que dejó de funcionar este servicio Marcos? y en los 70 en los 70 casi 50 40 y pico y bueno pasó aparte a la provincia después volvió a la nación bueno esas cuestiones pero lo fundamental que se está haciendo y se hace en muchos lugares de la provincia hay muchos grupos que están trabajando es mantener la traza es una traza aunque sea una zorra lo que circule que era lo que pasaba en la Plata Bransen que había había uno un grupo de por la vuelta del tren en la Plata Bransen que era un grupo de personas que mantenían en Hernández mantenían la traza cuando esa falleció uno los impulsores de eso y bueno hoy un día yo paso por ahí y veo que se ha intrusado la traza allá en Hernández entonces es preocupante es como si vos tenés un terreno y decís mira hasta que podamos construir vamos a llevar una carpita que vaya un vecino que vaya un hermano un primo ocupémoslo de cualquier manera hasta que podamos levantar algo en este caso sería más o menos lo mismo ahora decir que defendés las vías para que no las usurpen la verdad cuesta entenderlo Marcos y bueno es distrito federal no se podría usurpar pero bueno el no se puede acá es muy difícil de entender por más que se lo explique es una y mil veces ¿no? no bueno pero obviamente la intrusión no solamente del que no tiene donde vivir no seguro seguro nosotros cuando hicimos relevamiento a la plata Bransen encontramos hasta uno que se había construido una pileta de la traza del tren La Plata Bransen y eso está documentado se ofreció fue entregado en su momento al municipio La Plata a la Nación a la provincia al informe pero bueno seguimos esperando Marcos gracias por este contacto un abrazo y bueno ojalá puedan resolver esto sostengan este proyecto para que tenga concreción en algún momento bueno te agradezco y y sí y espero que algún día nos pongamos a hacer las cosas que necesita el país y en vez de estar peleándonos todos los días tenés razón ojalá cuando volvamos a conversar porque lo vamos a hacer me estés diciendo que algo ya se concretó que hay una fecha como para un posible lanzamiento mucho más adelante y que de alguna manera entendieron que la vuelta del tren tiene que ver con el progreso no con un atraso y que eso lo entienden aquellos que son responsables y tienen la posibilidad de permitirlo o de dar una mano obren en consecuencia nuevamente gracias por tu tiempo no, a vos Agustín un saludo a toda la audiencia de esa zona bueno, gracias conversamos con Marco Saktis que es decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata y esto que tiene que ver con reactivar el ramal que une La Plata Magdalena y Punta Indio después de 40 años tiene que ver con este ambicioso pero